En el capítulo anterior, un agente de la TVA les reveló a la variante de Loki la ubicación de los guardianes del tiempo, esto mediante el control mental. Loki ahora va detrás de ella y llegan hasta la TVA. Pelean y luego se transportan por accidente a un lugar conocido como Lamentis 1, en donde hay un evento apocalíptico dado que la luna va a chocar contra ese planeta muy pronto. El dispositivo que porta Loki ya no tiene energía para salir de ahí, por lo que ahora deberán trabajar juntos para buscar recargarlo. Luego encuentran una nave y se infiltran ahí para poder recargar el dispositivo, pero Loki se emborracha y son descubiertos. Pelean y luego Loki es lanzado fuera de la nave y su variante lo persigue, y es aquí donde el único dispositivo que podría haberlo sacado del planeta se rompe. Ya frustrados se ponen a hablar y la variante les revela varias cosas, como que ella se llama Sylvie, además de decirle a Loki que para controlar a las personas debe tocarlas primero, tal y como hizo con la gente de la TVA. Aquí también se revela que todos los miembros de la TVA son variantes, todos alguna vez fueron humanos normales a los cuales les borraron la memoria. Luego Sylvie menciona que la nave jamás consigue escapar del planeta, dado que ella conoce este evento apocalíptico. Es entonces cuando Loki decide volver a intentarlo, por lo que propone tomar la nave para poder escapar del planeta. Vuelven y lo intentan, y pelean con quien se interponga en el camino, pero al final la nave explota, perdiendo así la última posibilidad de salir del planeta. Suscríbete con campanita para no ser una variante y no terminar así.